Bueno, pues seguimos adelantando más coyeros, cuarto aniversario a mis agudidas Tadeo, miércoles 28 de octubre de 2015. Bueno, pues queremos saludar a Tadeo, Ramón, Mimis, Codínez, Burrito, Marquitos, Davidila, Nayeli, Gabi, Champiras, mi gran amigo el Chaguis y su pequeña Sofía. Sí, señores, cuarto aniversario a mis agudidas Tadeo, Colonia Morelos. Bueno, pues seguimos. Bueno, pues seguimos. Bueno, pues seguimos adelantando más coyeros, continuamos adelante. Venga la música, rock and roll. Con mi chamaco, el botitas. Ahí te ven ese flaco. ¡No, no, no! Música 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 Vamos a bailar música en rock and rock como dice Hay dos veces flanco Siempre Si señor Rock and roll Rock and roll Rock and roll Hay dos veces flanco Siempre con la música y rock and roll Y siempre con sonido Rock and roll Rock and roll Rock and roll ¡Órale! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Órale! ¡Suscríbete al canal! 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 Si señor, venga la música de rock and roll Ahí te ves el tílico, el chetlo Cuando mueras, tu cuerpo moro A ti es tílico, Raquel, flor ¿Quién harás? Ahí te ves el guayabino Y la afición Si en el cielo puede volar En un alestrillo yo te puedo mostrar Más un sueño En la luna puede despertar Este mece Jones Es el chetero rock and roll Para Jones y El Greñas Rock and roll Rock and roll Rock and roll ¡Horale! Cuando salgas, ven a bailar Y siento que no tienes pies No es un sueño No es un sueño Esta me hará ola con el robo No es un sueño ¡Suscríbete al canal! 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 Venga la música de Ramones Mix Venga la música de Ramones Mix Colonia Morelos Mércoles 28 de octubre de 2015 Esta noche para Tadeo, Ramón, Memis, Rodríguez, Burrito, Marquitos Domitila, Ayeli, Gaby, Chapidas El Chaguis Y el Pequeña Sofía Se llama la música rock and roll Rock and roll Rock and roll Orale La grandesa de ser pequeño La grandesa de ser pequeño La grandesa de ser pequeño No